Programa Spartan La disciplina te aleja de tu fracaso y te acerca tu victoria Misión, tener disciplina, a lo Spartan, obstáculo, tu pereza, distracción, falta de compromiso y autocontrol, entre otros Primero, eliminar cualquier distracción al alcance, celular, videojuegos, menos Halo, sustancias extrañas, ruido o cualquier distracción que interfiera en tus actividades Deja el celular en un cajón, desinstala los juegos que tengas, elimina el estímulo, a lo que lo llamaremos control estimular Eliminaremos el estímulo al menos hasta que acabes las actividades que requieren de toda tu atención y en las que quieres aumentar tu disciplina, tu tiempo y dedicación Esto nos llevará a un camino estoico, estoicismo, capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sus placeres Cada vez que tomas una distracción, esa distracción para ti es un premio, te estás premiando por no completar tus actividades Y tu mente entiende que entre más te distraigas, más premios recibirás Si vas a premiarte con un estímulo, que sea cuando ya acabaste la actividad Así dosificarás los estímulos a tu favor, premiándote por estar disciplinado A esto lo llamaremos autorreforzamiento Usaremos esas mismas distracciones como premio para aumentar tu disciplina Teniendo en cuenta que no eres un Spartan Aún requerirás de algunos incentivos Sí, como un perrito Así funcionas y así te trataré Seguimos Determina esa actividad o hábito en la que depositarás tu atención Tal vez un emprendimiento, una rutina nueva Hacer ejercicio Iniciar cualquier actividad nueva en la que depositarás tu disciplina Será incómodo Será de todo Menos placentero Así que no siempre te sentirás bien haciéndolo La razón de la disciplina Es hacer lo que tienes que hacer Así tus emociones estén en tu contra Pasar por alto tus placeres Y volverte una máquina de trabajo Establece un horario específico En el que puedas hacer lo que tienes que hacer Sin que ninguna otra actividad interfiera Si estableces esa actividad y choca con otras Estarás saboteándote Y terminarás dándole importancia a lo otro Función del hábito Esta actividad nueva debe representar cambios reales Y alcanzables en tu vida Debe tener un propósito personal No te pongas metas mediocres Vea lo que te causará cambios reales Que te llevarán a mejores etapas de tu vida Establece metas claras Desmenuza esa meta en sus metas Ponle hora y fecha a lo que harás Escríbelo Y luego ejecútalo Energía No podrás realizar esta nueva actividad Si no tienes energía Mantén tu energía en niveles que te permitan iniciar Y terminar tu actividad Si vas al gimnasio y entrenas sin energía No podrás terminar tu rutina Tus niveles de energía están muy bajos para ello Necesitarás el descanso necesario Para ejecutar la actividad Por lo tanto Si de día te mueves De noche debes dormir Dormir también Que te levantes sin necesidad de una alarma Tu mismo cuerpo sabrá que el día comenzó Y tendrás más energía a comparación de los días En los que no duermes bien Piloteando el día con poca energía También es sabotearse a sí mismo Ve al entorno de trabajo No lees en el gimnasio No haces ejercicio en la biblioteca No harás dinero en la cama Ve al entorno de trabajo específico para esa actividad Muévete y aprende por donde ya caminaste Solo aprenderás en la marcha Cambia el chip No te atrevas a esperar premios instantáneos O placeres en tu nueva meta Porque de nuevo Te estarás autosaboteando Si esa meta tiene una función Que te llevará a un mejor momento en tu vida No lo dudes Ejecútalo Ahorra tu energía para esa actividad Planifícala El placer pierde significado cuando es recurrente Y sin sentido Busca placer en lo que te llevará a la cima La disciplina te aleja de tu fracaso Y te acerca a tu victoria